Muy bienvenida, muy bienvenida, voy a silenciar los micros. Hoy nos vamos a centrar, después de organizar el campo, organizar nuestro chi y hacer el cuerpo de espacio, vamos a centrarnos en la meditación de los tres centros. Si se va un poquito más larga la clase, no hay problema, donde estés, pues reúnes chi, cubres el ombligo, y manteniendo el estado, manteniendo la conciencia en MIGMEN, te vas a hacer las cosas. Muy bien. Cuando vamos a hacer una guía, lo fundamental es que primero situemos a la persona en una postura correcta. Y para situar a la persona en una postura correcta, tanto sea de pie como sentado, ahora lo vamos a ver sentados, recordamos una y otra vez, elevar la coronilla, Pai Hui se eleva, el mentón se retrae, el mentón conecta con la garganta, el espacio interior de la garganta se abre, la garganta conecta con Yuchén, la zona occipital se abre, Yuchén conecta con Pai Hui, Pai Hui se suspende, suspendido, permite que toda la columna vertebral se estire, el coxis va hacia abajo y Pai Hui hacia arriba. Y al mismo tiempo que el coxis va hacia abajo, Hui y Yin se cierra y va hacia arriba, y conecta en una línea con Pai Hui. Esto es un nuevo hábito que va de acuerdo a las leyes universales de la vida y del fluir del Chi. Desde el interior estamos y observamos los hombros y permitimos que bajen. No te preocupes, no eres la única persona que tiene tendencia a subir y a encojar los hombros, es una impronta que todos o mucha gente tiene desde pequeño reaccionando ante algo que le causa temor, se encoge los hombros y suben. Ahora vamos a relajarlos y que bajen. Nos interesa que bajen para que formen una completud con el abdomen, formigmen. Entonces bajan los hombros, los brazos bajan, se relajan, los homóplatos bajan, todo se vuelve transparente y conecta con la raíz de la vida, la puerta, el palacio interior de la puerta de Mikmen. Mikmen quiere decir puerta de la vida. Inmediatamente cuando haces este gesto corporal, vas a poner de manifiesto la respiración y el motor de la respiración, el motorcito de la vida, puerta de la vida, puerta de la respiración, Mikmen. Ahora observas el pecho y continúas guiando la postura. El pecho se hunde. Cuando se hunde el pecho, observa qué pasa con los hombros, van ligeramente hacia adelante y naturalmente y naturalmente las axilas se abren y observa cómo circula el chi en el pecho ahora. Observa el espacio entre los homóplatos. Hay puntos tan importantes, puntos energéticos. Son zonas energéticas que se abren como ventanas y permiten que el chi fluya en paz en los pulmones, en las mamas, en el corazón y de pasos sueltas todo lo que había por ahí. Disfrutas, celebras el habitarte y el darte cuenta y ayudas a las personas a gozar de la experiencia interna, a disfrutar de la vida. Luego sigues hacia abajo y ya habías estirado toda la columna y ahora tienes que observar el vientre. El vientre está relajado pero tu chi va hacia atrás y conecta con mi men. Esta conexión ombligo mi men ombligo tiene otro nombre en chino además de tu chi es shengue es otra puerta es la puerta del palacio emocional del ánima y del espíritu nada menos. Entonces conectas esa puerta con la puerta de la vida. Siempre están conectaditas de tal manera ya que los vientres que tienden a relajarse demasiado y llevarse la zona lumbar hacia adelante ahora empiezan a retraerse y naturalmente va a cambiar tu forma física va a ir cambiando poco a poco. mi men va ligeramente hacia adelante cuando estamos sentados y observa qué pasa en todo el abdomen ahora y qué pasa con el pecho los espacios solamente guiando la postura cambian y el chi cambia con la observación y con el cambio de la postura que conecta con todo es hermoso es una sensación muy diferente del cuerpo la pesadez del cuerpo desaparece y todo se aligera y todo se comunica comunión se une comunicación comunión la misma raíz la vida ahora lleva tu atención tu conciencia y lleva tu instrucción a toda la columna y guíate tú misma se relaja toda la médula espinal y las vértebras cervicales dorsales lumbares sacras y coxis coxis va hacia abajo paigui hacia arriba el mentón se retraa y reafirmas y verificas como los espacios de la espalda se abren se relajan se expanden todo el cuerpo así se va convirtiendo en espacio espacio tridimensional multidimensional el cuerpo físico se transforma en cuerpo de chi cuerpo de chi es cuerpo fluido cuerpo de chi es común unión somos uno con el universo con la tierra con el cielo se restablece la amistad el vínculo original nos servimos del universo y el universo nos nutre y el universo hace su proceso de experimentación de sí mismo a través de nosotros le abrimos la puerta hacia amor incondicional jugamos con la experiencia de vida la disfrutamos salimos de los viejos programas de sufrimiento y entramos en la vida natural observamos a través de las caderas y ubicamos los pies separados al ancho de los hombros en paralelo las rodillas están alineadas con los pies y hay un fluir del chi en los tobillos en las rodillas en las caderas fluye el chi hacia la tierra y de la tierra a las piernas y de las piernas a migmen a migmen a pai hui de pai hui a la nariz ren mai la punta de la nariz conecta con el canal anterior ren mai el canal del chi hereditario y el chi adquirido el canal ren mai va a través del periné a través del coxis asciende por la columna tumai el canal de la energía esencial original la energía yuan nutre el cerebro todo el universo se manifiesta en una completud en el cuerpo y el cuerpo es una completud universal en el centro de la cabeza ahora nos ubicamos profundo podemos en este momento abrir los ojos mirar un punto en el horizonte vacío pero desde donde miramos desde detrás de los ojos desde el palacio shen chi a través de yin tan el punto vacío sin pestañear y desde lo profundo ese punto vacío se funde con nuestra mente nuestra conciencia muy lejos y lo atraemos lo atraemos lo atraemos y cuando atraviesa el entrecejo cerramos suavemente el párpado superior y el inferior a la vez y seguimos entrando por dentro de yin tan conectamos con yu chen y nos quedamos en el palacio shen chi la puerta del cielo abierta pai jui abierto yin tan abierto desaparece la parte superior de la cabeza desaparece el frente desaparece la parte posterior decimos el sonido en un sonido simple en con la lengua relajada sin tocar el paladar dientes entreabiertos labios entreabiertos la sonrisa interior los ojos sonríen pero están muy relajados la boca sonríe las comisuras se elevan la parte posterior de la nariz sonríe el palacio shen chi sonríe el corazón de bebé sonríe todas las células sonríen quien dice quien quien sonríe quien observa todo en la cabeza se relaja y se expande y nos fundimos en este campo de amor con todas las conciencias puras y la buena información y enviamos hacemos nuestra parte enviamos esa buena información en este campo de conciencia todos incorporamos rápidamente y de forma natural la autoconciencia la completud todos recuperamos de forma natural la salud la abundancia de chi todos la hacemos la hacemos tan profunda esa abundancia que se funde con nuestro chi hereditario que reside en el palacio mijmen y nutre y nutre y enraiza y así fortalecemos toda la fuente de salud toda la fuente de la vida toda la fuente de renovación y reparación del cuerpo toda la nutrición de las células de todos los órganos de todas las células madre nos fundimos corazón a corazón mente a mente somos tierra somos cielo somos naturaleza desde el centro de las palmas yong chuan desde el centro de los pies disculpa desde el centro de las palmas lao kong desde el centro de los pies yong chuan desde el centro de la cabeza dianmen bai hui desde mijmen zangchong shenzhu da chui somos ding tian li di tian ren hei somos qing song y chong relajación la conciencia se funde con todo el cuerpo de chi se hace una completud nos fundimos con el campo de conciencia mundial con el chi más puro universal en ese campo lo que es nace de tu corazón como anhelo ya está realizado nos fundimos con el doctor también con la conciencia pura de todos los maestros espirituales y maestras de todo el planeta y con todos los practicantes del amor de la ciencia del corazón y ahora nos identificamos completamente y atraemos ese campo porque somos ese campo y somos el chi universal y venimos al centro de la cabeza y hacemos más claro ese vacío esa completud diciendo el sonido x y x cada espacio celular y extracelular cada fluido cada tejido cada órgano se expande al expandirse se descomprime todo el sistema circulatorio el sistema nervioso y el sistema inmune y se unifican y nos comunicamos nos intercambiamos ahora conscientemente suelta toda tu experiencia intelectual y solo queda la observación relajada relajada la intención suelta todo control minyue la conciencia pura va a través del cuello de modo muy simple sencillo el chi cambia se afina se expande el cuerpo de chi y el chi universal penetra todo es vacío más no vacío vas a través de los hombros y brazos exploras de forma natural y ligera eres capaz de ir a cada articulación a cada hueso a cada célula de la piel a toda la vida orgánica que eres y habitarla fundirte con cada parte y todo se vuelve consciente fino puro espacio vacío y vas a través del pecho de la espalda alta todo está recibiendo el amor del campo de conciencia que es tu amor ahora y toda la información está penetrando profundamente desaparece cualquier injuria cualquier sufrimiento desaparece por completo cualquier bloqueo y cualquier temor se disuelve el cuerpo está completamente saludable e íntegro el cuerpo de chi está completamente íntegro valga la redundancia a través de los pulmones las glándulas mamarias el timo los anglios las glándulas linfáticas a través del corazón shu shu deja de reflejar deja de tener pena por tu cuerpo porque ese cuerpo que veías con pena es el cuerpo del pasado el cuerpo eterno el cuerpo de este instante está saludable lleno de vitalidad muy equilibrado y armonioso y este es el cuerpo a partir del cual vas a volver a nacer en cada práctica nacemos juntos nos volvemos a nutrir del universo y ahora conscientemente nos amamos con ese amor universal yo soy chin yo soy min yue min yue mi estado de conciencia puro me ama me amo todo en el universo es chin es un chi puro de puro amor completamente fiel nunca nos abandona nunca nos abandona solo basta abrirle la puerta las ventanas los poros abrirte por completo me fundo con el universo soy una con él el universo me nutre todo se transforma soy universo min yue va a través mi estado min yue mi conciencia pura autoconsciente tan grande que abarca todo el campo y a todo el universo va a través del abdomen y dice en cada órgano en cada entraña el hígado la vesícula vial el páncreas el bazo el estómago y los intestinos explora y experimenta tu cuerpo de vacío tu cuerpo de chi tu cuerpo de tres dimensiones que se expande infinito se llena de chi puro universal y en la expansión desaparecen todos los bloqueos todo se refleja hermoso armonioso y lleno de vitalidad todo se refleja aliviado sonriente como un bebé nutrido completamente descansas en el vientre del universo siguiendo a Minyue a través de los riñones el chi puro de los pulmones y el corazón se ancla se enraiza se funde con el chi de los riñones y experimentamos el centro observa observa cuánto pueden bajar los hombros y observa cómo el chi del corazón se relaja y baja baja y asienta en lo profundo del palacio observa observa el centro del universo y llueva a través de la vejiga y los órganos sexuales dices todo es un espacio único ahora hui yin hacia pai hui pai hui suspendido tú en el centro el centro en migmen min yue en migmen observa desde el centro desaparece todos los altibajos emocionales el corazón se ha relajado y todos los órganos se han relajado desde el centro la nutrición es perfecta no tienes que hacer ningún tipo de juicio desde el centro puedes observar la vida sin alterarte desde el centro como un sauce muy relajado de meses en el pulso inicial min yue nuestra conciencia autoconsciente llena de buena información a través de toda la columna a través de los miembros inferiores xiu su this is shu this is eng this is hua dentro del palacio min El estado es perfecto. La postura es importante. La conciencia de la postura es más importante. Darte cuenta de cómo fluye el chi, de cómo ha cambiado tu cuerpo ahora. Darte cuenta de cómo todo es pura paz, puro silencio. Y respiras en lo profundo de mi mente, nuestra conciencia autoconsciente descansa durmiendo sin dormir y ya hay una completud. Todo lo de arriba unido, todo lo de abajo unido. Todo lo de arriba y lo de abajo es una unidad. Eres una unidad con el campo de chi que rodea el cuerpo. Eres una unidad con todo el universo y todo el campo de conciencia comunitario. Con una unidad con el amor incondicional universal. Nada hay separado. Respiras y todo el universo respira en mi mente. Y cada inhalación expandes y te fundes con el universo. Y cada exhalación el universo penetra profundo y te fundes con el universo. Agüeca un poquito más el pecho. Despacio nos vamos a poner de pie. Desde la completud que somos. Y si estoy guiando en este momento. Adapto el dispositivo para que se me vea lo más centrada y lo más entera en la pantalla. Ahora unimos los pies. Y vamos a experimentar la completud con el cuerpo en vertical. Y vamos a volver a organizar la postura. Paijui hacia arriba. El mentón hacia atrás. Conecta con la garganta. Espacio vacío. La garganta conecta con yuchen, la zona occipital. Yuchen conecta con yuchen, la puerta del cielo abierta. La punta de la nariz con el mentón, el mentón con la garganta, la garganta con yuchen, yuchen con yuchen. Primer círculo. Se abre toda la columna, coxis abajo, paijui arriba, huiyin y paijui hacia arriba. Cervicales abiertas. Yintan abierto, yuchen abierto, sonrisa interior, ojos relajados. Con misura de la boca hacia arriba, ligeramente. Respiro en mi jmen. Observo la punta de la nariz. Conecta con la línea media anterior, ren mai. Conecta con el periné, el periné, huiyin, huiyin coxis, y sube por toda la médula, las vértebras. Yuchen, antes, shenzhou, da chui, yuchen, paijui, el gran círculo. Suavemente, mecemos, adelante y atrás. Migmen está hacia atrás, y Tuchi, siempre conectadito con Migmen. Hacia adentro. Hacia adentro. Vamos haciendo completudes. Y observamos y yun chuang en la planta de los pies. Y otra vez, din tian li di. Debe estar relajada. Debe estar relajada. Jing song y chong. El cuerpo se relaja y la mente y la conciencia se expande y se funde con el cuerpo profundamente. La completud. Llevamos el peso a los talones y deslizamos las puntas en el chi, y el peso a las puntas y deslizamos talones en el chi. Abrimos en paralelo, y vamos a primero abrir más los espacios. Y vamos a iniciar con una cabeza de grulla, hacia adelante, bajando al pecho y subiendo, vértebra a vértebra, hasta la primera, la cabeza va hacia atrás. El mentón arriba, al horizonte, va bajando y muy flexiblemente va involucrando a las vértebras dorsales. Como si hiciéramos muy grande el círculo y empiezan a circular también por las vértebras dorsales. Una cabeza de grulla, un cuello de grulla hacia adelante, muy grande. Los brazos también se involucran, las lumbares. Observa el yun chong, muy bien fundido con la tierra, los dedos se sienten, el centro del pie se siente. Observa el yun chong, y disfrutas de esta oruga que comienza con una cabeza de grulla. Y bajando, observas el palacio Mikmen. Y aunque estás haciendo esa cabeza de grulla, centras todo el movimiento ahora en Mikmen. E incluyes también el giro de hombros. Inhalando y exhalando. Inhalas cuando los hombros van adelante y arriba. Exhalas cuando van atrás y se cierran y aprietan los homóplatos. Y bajan los hombros cada vez más. Se hacen transparentes. Muy libres. Las piernas se unen. Toda la completud está girando. Todo el universo gira. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Todo el movimiento. Minyue observa. Respira en Mikmen. Y respira en la completud. Inhalamos . Inhalamos y exhalamos. Enhalamos. Disfrutamos. Suavemente, vamos a detener el giro y vamos a cambiar la dirección. cabeza de grulla hacia atrás desde arriba baja hacia el frente arriba se retrae el mentón y sube y baja y vamos involucrando las dorsales y luego las lumbares los brazos, las piernas muy suave todo es de chin y centramos el miqmen los hombros giran vacío más no vacío toda la completud universal está girando el cuello de grulla ahora es un gran dragón toda la columna de puro chi transparente muy relajado como un sauce meciéndose suavemente con el viento con la brisa con la brisa ahora suavemente vamos a aquietar y deslizamos los pies para que nos quedes al ancho de los hombros podemos abrir ligeramente los talones pero si esto nos hace perder el equilibrio los ponemos en paralelo ahora vamos a entrar en la meditación de pie otra vez observamos la postura pae hui suspendido en el océano universal el mentón se trae hacia atrás conecta con el espacio vacío de la garganta desde la punta de la nariz al mentón del mentón a la garganta de la garganta a yu chen de yu chen a pai hui pai hui sube hui yin sube balanceamos ligeramente como un sauce suave desde la punta de la nariz todo a lo largo de ren mai periné hui yin coxis sacro lumbares dorsales cervicales dorsales shenzhu dorsales tabachui cervicales yu chen yu chen pai hui respiramos en mikmen balanceamos y suavemente tomamos una gran bola de chi pecho relajado mikmen hacia atrás tuchi hacia mikmen hacemos el gesto de sentarnos llevamos el peso del cuerpo de chi ligeramente hacia el frente nos asentamos nos asentamos en yon chuan abierto si somos principiantes bajamos un poquitito nada más las rodillas y los tobillos son almohadillas amortiguan amortiguan completamente las caderas hui yin hacia arriba conecta con pai hui sostenemos la bola de chi y permitimos el fluir desde los pulgares permitimos el fluir desde los meñiques la puerta del espíritu la puerta del shen shen men abierta en las muñecas la si eres principiante la bola de chi trae la frente al ombligo si eres practicante avanzado y llevas muchos años lleva la esfera de chi un poquito más arriba los codos están suspendidos las rodillas suspendidas la completud de la parte alta del cuerpo está muy clara retrae el mentón desde la punta de la nariz a la garganta de la garganta a yu chen de yu chen a pai hui pai hui suspendido cabeza puerta del cielo completamente abierta sonrisa interior ojos relajados los ojos sonríen descansan completamente los oídos escuchan por detrás ojos y oídos son una completud captan la completud del universo relajados entrecejo abierto la punta de la lengua toca ligeramente el paladar superior los dientes y los labios ligeramente en contacto el chi del corazón en lo profundo conectado con el chi de los riñones sentados en una silla de chi min yue está en mikmen observa el pulso respiratorio del chi al inhalar el chi se concentra en el palacio mikmen al exhalar se relaja huiyin hacia pai hui y al exhalar observas como el chi baja a través de las piernas y jonchuan se funde con la tierra y al mismo tiempo el chi de la tierra sube hacia mikmen todo es una completud y eres un hermoso sauce con todas las ramas cayendo suavemente junto al río el sol está en tu vientre todo se vuelve muy cálido observa tus manos y tus pies han de estar cálidos tibios es una forma de comprobar la completud si no están cálidos otra vez recuerda la postura relaja abre céntrate en mikmen permite que el universo te nutra que la luz del sol cálida inunde todo 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 tu espacio del abdomen y permite que todo el universo respire en el tantien bajo en el palacio mikmen todo el universo te rodea y penetra todo el chi del cuerpo va hacia el palacio mikmen el chi sexual el chi nutricio todo el chi de los órganos se concentra en mikmen silencio si eres principiante no te plantees tener los brazos hacia adelante humildemente humildemente baja los brazos hacia el abdomen y explora paso a paso la experiencia hasta intimar con lo que eres si hay tensión no hay dolor relaja di shu respirando respirando sin respirar todo el espacio tiempo es uno solo no hay yo no hay tú no hay tú somos uno el universo nos nutre y mis tunee baby no hay tú ni cariño Amas tu cuerpo físico y tu cuerpo de chi es uno solo fluido abundante sin hacer nada todo se realiza sueltas todo control desaparecen los brazos las piernas solo está Mijmen respirando sin respirar la sonrisa Si necesitas ajustar la postura, que sea muy suave el movimiento. Poco a poco vas a ir encajando en la postura. Ningún movimiento es brusco. Céntrate en MIG MEN NEI CHAO. Baja más, relaja más, como un sauce. Todo el Chi puro, universal hacia MIG MEN. Todo el Chi del Tanti en alto y el Tanti en medio en MIG MEN. Todo el Chi de la Tierra y el Cielo en MIG MEN. Todo el Chi de la naturaleza en MIG MEN. 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 mascara, 16 hirlabón. MIG MEN. MIG MEN. MIG MEN. 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 El chi se hace muy abundante, se funde con el chi interno, y así creamos un cuerpo nuevo. Chauvin flexibli. Sostenemos la bola de chi, la bola de chi nos sostiene, todo el universo se autosostiene. Huiyin y Paihui, una línea, el pozo del hombro llega a Mijmen, la punta de la nariz, al mentón, el mentón a la garganta, la garganta a Yuchen, Yuchen a Paihui, Paihui suspendido, Huiyin hacia Paihui. La punta de la nariz, Ren Mai, Ren Mai, Huiyin, Wei Lu Cox's, toda la médula. Zingzhu, Da Chui. Zingzhu, Da Chui. Yuchen, Paihui. Laogong Shenmen Tam Chong Tuji Huiyin Bai Hui Yongchuan Mingmen Mingmen Yongchuan Respira Suelta todo control y toda la información de la postura Cari ojos sonrientes, oídos relajados se escuchan por detrás, corazón y riñones son uno solo, despierta el chi sexual, se funde el migmen, el chi de la parte anterior del abdomen se funde atrás, el chi del pecho baja, el chi del tanti en alto, min joye en migmen. Gracias. 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 Sube Pai Jui, no suben las piernas todavía, sube Pai Jui, coxis hacia abajo y ahora sí se elevan las piernas desde Pai Jui, deslizamos los pies en el chi al centro y vamos a llevar las manos al centro del pecho, manos Geshe. elevamos, por encima de la cabeza, manos unidas, estiramos todo el cuerpo, cuerpo de chi, estiramos, separamos las manos desde el meñique al pulgar, separamos palmas al frente, bajamos, todo el universo, una unidad. llegamos a la línea de los hombros, giramos las palmas hacia arriba, manos al frente atreviendo todo el chi. al ancho de los hombros se detienen, los dedos medios reflejan, jintan, conectan con yuchen, iluminan el tanti en alto. relajamos los codos y retraemos el chi de regreso al tanti en medio. los dedos medios presionan sin presionar tapado en la línea media axilar a la altura de las mamilas. los dedos medios, los dedos medios conectan con el centro, conectan en el centro del pecho. las manos van hacia atrás, 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 palmas arriba y se abren por el lateral. y en el lateral giran las palmas hacia el frente, atraen el chi desde todas las direcciones. hacia tu chi, hacia mi men, mei che au, hacia el tantien bajo. cubrimos con ambas manos el ombligo, mujeres primero a la derecha, hombres primero a la izquierda. y comenzamos a girar en sentido horario, abajo a la derecha, a la izquierda, arriba, a la izquierda, abajo, derecha, arriba, a la izquierda, abajo, desplazando la piel, no las manos. cuatro, cinco, seis, la bola de chi del tantien, la bola de chi en el palacio mi men, gira, siete, ocho, nueve, y ahora giramos en sentido contrario, abajo, izquierda, arriba, derecha, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿dónde está mi yuel, mi men, ocho, nueve? aquí estamos, respiramos, relajamos las manos, entreabrimos los ojos y movemos, dejamos que el cuerpo se mueva. como quiera. como quiera. muy bien. muy bien. disfrutamos e integramos la experiencia completamente. sin dispersarnos, seguimos con la conciencia en mi men para evitar la pérdida del chi, que tan amorosamente hemos sido reuniendo y nos sentamos cuando nos quedamos de pie. muy bien. muy bien. muy bien. muy bien. muy bien.